Línea Vital Línea Vital es una empresa que nace hace 10 años en la ciudad de Atenas e inmediatamente se expande a Quepos, Grecia y Alajuela. Somos una empresa con enfoque social. En cada una de nuestras zonas hemos realizado acercamientos con la Cruz Roja, el Departamento de Bomberos y con la comunidad en general, donde hemos demostrado compromiso con nuestros clientes. Cada una de nuestras sucursales cuenta con equipos avanzados que nos permiten hacer desde un electrocardiograma, nebulizaciones, suturas o procedimientos más sencillos como la aplicación de medicamentos intravenosos. Nuestros servicios son Consulta médica Atención paramédica Servicio de ambulancia con dos niveles Unidad de soporte intermedio Y unidad de soporte avanzado Nuestro servicio de primera línea es la consulta médica general. Nuestros clientes nos reconocen como su médico de cabecera, ya que tenemos un servicio a las 24 horas del día. En nuestras oficinas usted siempre encontrará asistencia de primera clase. Además, nuestro personal es bilingüe. Y en caso de ser necesario, ofrecemos un servicio prehospitalario. Contamos con unidades de soporte avanzado y cada una cuenta con Un médico general, un paramédico y un asistente. Contamos con una amplia red de médicos especialistas y contacto con los principales hospitales privados del país. En caso de que el paciente necesite un tratamiento hospitalario, nosotros nos encargamos de la coordinación, transporte terrestre o aéreo y el seguimiento del paciente. En cuanto a nuestras tarifas, son basadas con la mentalidad de que nuestra comunidad tenga acceso a ellas. Línea Vital. Somos una empresa que cuida de usted.